Hoy volví a dormir en nuestra cama Y todo sigue igual El aire y nuestros gatos Nada cambiará Difícil olvidarte estando aquí Te quiero ver Aún te amo Y creo que hasta más que ayer La hiedra venenosa No te deja ver Me siento mutilada Y tan pequeña Ven Y cuéntame la verdad Ten piedad Y dime por qué No, no, no ¿Cómo fue que me dejaste de amar? Yo aún podía soportar Tu tanta falta de querer Hace un mes Solía escucharte y ser tu cómplice Pensé que ya no había Quitarme esta amargura Ven Y cuéntame la verdad Ten piedad Y dime por qué No, no, no ¿Cómo fue que me dejaste de amar? Yo aún podía soportar Tanta falta de querer Tanta falta de querer Ven Ven Y cuéntame la verdad Ven Y cuéntame la verdad Ten piedad Y dime por qué No, no, no ¿Cómo fue que me dejaste de amar? ¿Cómo fue que me dejaste de amar? Yo aún podía soportar Tu tanta falta de querer Amor Pues la verdad No hay otra cosa Que yo pueda hacer Tú no cambiarás Tú no cambiarás No me vas a convencer De que ahora sí Todo va a estar bien ¿Hasta cuándo? Seguirás pensando Seguirás pensando ¿Qué puedes jugar a pedir Si nada va? Pues ahora No estaré esperando Si no quieres regresar Y no es amor Si no quieres regresar Porque vuelves a buscarme Una vez más No me pidas No me pidas Que te de una última noche Mi buen amor Parece fácil para ti Alejarte 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 Para luego Exigir Que te quiera Como si nada 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 Sintiera Después De todo Lo que tuve Que pasan Las terapias Los amores De mentira Más mentiras Y ahora ¿Quieres que ella sea tu amiga? Pues amigo Dime ¿Cómo borro esto que siento? Mi buen amor Mi buen amor Si no quieres regresar ¿Por qué vuelves a buscarme Una vez más? No me pidas Que te de una última noche No me pidas Mi buen amor Mi buen amor Parece fácil para ti Alejarte Para luego Exigir Que te quiera ¿Cómo si nada, nada, nada yo sintiera mi buen amor? Ay, quiéreme de a poco Pero que no me dé cuenta y que nadie se va Ven y cuídame Pero que parezca que me estás haciendo daño Amárrame Ay, finge que no te gustó Dame una mirada y luego vuélvete lejana Y sin querer, búscame y déjame Llámame pero no me hables, bésame y ahúgame Amárrame Cúrame Y transformaré de a poco, poco a poco Cúrame Y transformaré de tus ojos a poco Amárrame Ay, quiero ver tu perversión Hasta donde llegas, hasta donde me has llevado Ignórame Ignórame Ven y pierde la razón Quiero que me ruegues Quiero que me ruegues y me mires a los ojos Dame la espalda Dame la espalda Dame la espalda, desenfócame Tómame del pelo y repítame mi nombre Amárame Y amárame Y amárame Pero sin querer Deja que te lleve que mañana acaba tu gol Amárame Cúrame Cúrame Y enfermame De a poco, poco a poco Cúrame Y transformaré de un lujo, poco a poco Amárame Amárame Cúrame Chorame Cúrame y alférmame, afronta todo a poco a todo loco un poquito apúrame y transformame, afronta todo a mi de salud apúrame me puedes ver en mis pupilas no se puede esconder la soledad que han ido recogiendo a tu mirada no le puedo mentir fue una mujer que caminaba entre la vida y la muerte en el amor yo nunca tuve suerte antes de ti agoté todas mis lágrimas después de tanto error me acostumbré al dolor antes de ti yo no conocía el amor estaba sola y triste como esta canción transitaba el lado oscuro de la luna antes de ti yo no conocía el amor por cada estrella una desección una desección me puedes ver con claridad ahora soy transparente valió la pena todo, todo el conocerte a olvidar contigo lo aprendí y fui dejando atrás y fui dejando atrás toda la tempestad antes de ti yo no conocía el amor estaba sola y triste como esta canción transitaba el lado oscuro de la luna yo no conocía el amor yo no conocía el amor por cada estrella una desección no había nada antes de ti antes de ti mi amor por las cosas de la edad por dudar de mi verdad te fuiste ayer dejaste mis brazos a un amanecer ahora cuentan por aquí que cambiaste hasta tu forma de vestir que a alguien adornas con tu sombra ya no me mandes decir que no me quieres perder ahora ya es muy tarde si quieres volverme a ver inventame inventame y obligale a que te ame como yo construye con sus años mi existir hazle sentir lo que en mí te gustó inventame y dale conmigo un beso a él inventame a ver si se te eriza igual a piel inventame inventame inventa lo que un día pudimos ser inventame y dale conmigo un beso a él inventame y dale conmigo un beso a él inventame 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 inventa lo que un día pudimos ser ya no me mandes decir que no me quieres perder ahora ya es muy tarde si quieres volverme a ver inventame y obligale a que te ame como yo construye con sus años mi existir hazle sentir lo que en mí te gustó inventame y dale conmigo un beso a él a ver si se te eriza igual a piel inventame inventa lo que un día pudimos ser inventame inventa lo que un día pudimos ser inventa lo que un día no no hay nada mejor no hay nada mejor que probar que probar un primer beso y más de ti veo tantos colores y todos mis sentidos estallarán de tanto amarte como se puede sentir tantas cosas en tan poco tiempo y no morir tú tú puedes hacer un gran nido en mi universo en mi universo puedes hacer lo que quieras conmigo conmigo yo siento que tú me querí como yo te quiero acuéstate a mi lado esta noche te quiero vivir arrúllame arrúllame ahógame aplástame desármame cómeme fúmame amor inquieto amor amor drogado amor completo amor completo cada vez que yo te veo y que te pienso siento que florezco pero el estar tan lejos no es fácil que no estés aquí aún así puedes hacer lo que quieras de mí yo siento que tú me querí como yo te quiero acuéstate a mi lado esta noche te quiero vivir arrúllame ahógame aplástame desármame cómeme fúmame amor inquieto amor drogado amor completo amor inquieto amor completo habia una otra la otra pero ya no ¡Por la verde! Ay, si pudiera yo volverte mal, si tuviera cada beso, que lo vuelvo a dar. Ay, estoy sintiendo que me muero, si no estás aquí a mi lado, me derrito en el pasado y los recuerdos de tu amor. Cariño mío, vuelve por favor, que yo no sé vivir sin ti, voy por las noches como un naufragón, quise amarte hasta morir. Cariño mío, vuelve por favor, que soy barquito de papel, sin ti este mar se hace tan grande y tan cobarde. Cariño mío, vuelve por favor, que soy barquito de papel, sin ti este mar se hace tan grande y tan cobarde. Oh, yo no sé, que nada calma mi dolor, y esta angustia que me mata, de membranzas que me atrapan, estoy perdiendo la razón. Cariño mío, vuelve por favor, que yo no sé vivir sin ti, voy por las noches como un naufragón, quisiera amarte hasta morir. Cariño mío, vuelve por las noches como un naufragón, quise amarte hasta morir. Cariño mío, vuelve por favor, que yo no sé vivir sin ti, voy por las noches como un naufragón, quisiera amarte hasta morir. Cariño mío, vuelve por favor, que yo no sé vivir sin ti, voy por las noches como un naufragón, quisiera amarte hasta morir. Cariño mío, vuelve por las noches como un naufragón, quisiera amarte hasta morir. Cariño mío, vuelve por favor, que soy barquito de papel, sin ti este mar se hace tan grande. Y tan cobarde. Mi Vez Mi Vez Mi Vez Me destruí, pero te mentí, no me quería alejar Disimulé, me aguanté, pero es que ya no puedo más Quise borrarte, olvidarte, pero te vuelvo a recordar Todos los días salgo a caminar, hago mil cosas pa' no pensar Me lleno de adorno, sufro de trastorno, siempre te quiero llamar No quiero nada, 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 y es que soy tan complicada Ay, 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 de mí, de este amor que se metió y que se dispara Se contagia y te reclama Ay, 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 de mí, de este amor que se me incrusta como bala Que me ahorca y que me mata Todo sería diferente si tú me quisieras Debo frenar, porque no puedo más, me duele todo Así me dijo el psiquiatra, yo sé que es mejor que me olvide de tu cara No quiero nada, 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 y es que soy tan obstinada Ay, 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 de mí, de este amor que se metió y que se dispara Se contagia y te reclama Ay, 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 de mí, de este amor que se me incrusta como bala Que me aborte y que me mata Todo sería diferente si tú me quisieras Si tú me quisieras yo dejaba todo Ya no iría a terapia, sé que te perdono Con tu pelo negro te quería un cuento Yo quiero vivir contigo este momento Ay, 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 de mí, de este amor que se metió y que se dispara Se contagia y te reclama Ay, 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 de mí, de este amor que se metió y que se dispara Y de este amor que se me incrusta como bala Que me ahorca y que me mata Todo sería diferente si tú me... Si tú me pinches quisieras Mi amor fue sincero Te quise de verdad Te quise de verdad A pesar de tu silencio Te quise más Un beso en el metro Fue todo Fue todo tan violento A veces tan frenético Me desespero Yo presiento Yo presiento Que tú volverás Mi argumento Yo sé que jamás Nadie más Te amará Te amará Como te Pude amar Nadie más Nadie más Te puede aguantar Como yo Como yo No me grites por favor No me grites por favor De mi amor De mi cuerpo De mi cuerpo yo quisiera Borrar tus besos Fue todo en febrero Fue un romance sin dinero Tu sexo Tu sexo tan poético Como tus celos Yo presiento Que tú volverás Mi argumento Yo sé Yo sé que jamás Nadie más Nadie más Te amará Como te Pude amar Nadie más Te puede aguantar Como yo Como yo Oh Oh mi amor Nadie más Te amará Como te Mi vida es un lamento Nadie más Te amará Como te Como te Pude amar Nadie más Te puede aguantar Como yo Como yo Como yo No 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 ¿Quién te va a querer tanto y tanto como yo? Me gusta despertar y verte dormido nada más Pero estoy lejos y triste Deseo abrazarte y enredarme en ti Está yo viendo, me acuerdo de esa vez No puedo dormir, de qué me sirve este país Si no puedo reír contigo No puedo hacer el amor contigo Te extraño Llueve y llueve en mi corazón Todo este blanco me perturba y me priva de la razón Llueve y llueve y te cambia más Me duele tanto, tanto amarte en la soledad ¿Y quién me va a querer tanto, tanto como tú? ¿Y quién me va a aguantar así con toda tu quieto? Imagino tu pelo suelto Te recuerdo sobre mi cuerpo Te extraño Llueve y llueve y llueve en mi corazón Todo este blanco me perturba y me priva de la razón Llueve y llueve y llueve y me extraña más Me duele tanto, tanto amarte en la soledad Suelto Llueve y llueve en mi corazón Como te extraño mi flaco Cuando quiero ser tu sombra Es difícil encontrar alguna luz Mas cuando quiero ser tu agua Vas a beber a otro río, a otra playa Y aunque el agua del mar sea salada Te empecinas con la idea de beber Mas no viendo que a tu lado Una vertiente se está convirtiendo en barro Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero Con raíces pero en libertad Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero Pero hasta cuando te tendré yo que esperar Cuando quiero ser tu estrella Hay una luna deslumbrante que me opaca Y aunque sé que no soy la más bella Este amor por ti hasta mata Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero Con raíces pero en libertad Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero Con raíces pero en libertad Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero Pero hasta cuando te quito Te ves tan bella, así dormida, como princesa Quiero abrazarte y no me deja este cristal Te quiero a solas, toda esta gente nos hace mal Voy a cantarte entre las flores con mi pesar Y te voy a llorar cada nota Trataré de afinar con el alma rota Y me duele pensar que no pude llegar Que este último beso es a través de este cristal Te ves tan bella con tu ropita, tu suéter de perla Te veo rir, sueña Te siento libre, te veo serena Y te voy a llorar cada nota Trataré de afinar con el alma rota Y me duele pensar que no pude llegar Que este último beso es a través de este cristal Y te voy a llorar cada nota Te trataré de afinar con el alma rota Y me duele pensar que no pude llegar Que este último beso es a través de este cristal Oh, 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 oh Al verte así No hay nada que me guste más Que estar desnudos Recién acabamos de hacer el amor Y escuchamos mirando el techo Esa canción Que habla de si esto será real Que habla de si esto es malucuera Que habla que tú ya colgaste tu alma dura En mi portal Días de amor primaveral Humanos que son sentimental Tiempo de mi bipolaridad Soy inestable pero sabes que te amo Días de amor primaveral Nadie me ha querido tan real Eres lo mejor que me ha pasado Y aunque yo sé que puedo ser insoportable Cuando mi habitación alcanza parados Todo el universo calza bajo el mismo sol A veces todo es tan normal Y tan tranquilo No creo haberme visto antes Ahora me ven cuando te miro Luego me preparo Me voy a tocar la guitarra No te quedas conmigo Y te hago esta canción Para que estés tranquilo Días de amor primaveral Días de amor primaveral Humanos que son sentimental Tiempo de mi bipolaridad Soy inestable pero sabes que te amo Días de amor primaveral Nadie me ha querido tan real Eres lo mejor que me ha pasado Y aunque sé que puedo ser insoportable A veces me siento cansada Y llego a tumbarme en la cama A veces me aburre la vida Tú me haces más bello Los días Tú eres todo y simplemente No tienes nada que esconder A veces sonrío A veces sonrío Los árboles se pixelan Me baño en el río La corriente me libera Yo busco algo diferente Yo sé que hay algo que perder Teniendo sin vicio Teniendo sin vicio Aullar a la luna y el mar Me quedo contigo Y tú dejas que se pueda Porque contigo Yo soy yo despierta Y no sé Me mueves de cámara lenta Que se encenderá La hierba Dios Dios Me baño en el río La corriente me libera Porque contigo yo sueño Despierta No sé Te mueves en cámara lenta Yo te amo a volar Piensas en ver la hierba Que sepas ahora Adoro la falla Y cada flote O sumergida Por ahí Resido Suspiro Te pusiste Una flor de amapola En el pelo Tocaste mi mano Te quiero y te quiero Cantando cuando Es un pelón Te entiendo Cuando corre el viento Saca Sácame De aquí Que no puedo Mentirle a nadie Me prendo Y ando Desobedeciendo Tú Un amor de amapola Creces y siempre La hierba ¿Por qué contigo yo sueño despierta? No sé, me mueves a acabar, la lenta, flor de la flor polar, crece siempre y va, Corazón 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 Que sí, que sí son los mismos Que hace una semana atrás prometieron conocerse Que sí, que sí son ellos Los que querían ir a una montaña y perderse Sí, son esos que van a ir Caminando y cantando alguno que otro árbol del bosque Sí, son esos que van a ir Esos que hacen locuras bajo la lluvia en la noche Oh sí, oiga, son esos dos Que esa noche se encerraron a entregarse su amor Esos dos se derritieron Frente a una fogata Todo, todo se derritieron Sí, son esos que van a ir Caminando y cantando Caminando y cantando alguno que otro árbol del bosque Sí, son esos que van a ir Esos que hacen locuras bajo la lluvia en la noche Sí, son esos que van a ir 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 Pero ya sabes Que él está loco y que Me ama Muchas gracias Yo me acompañaba con las sombras Esperando, esperándote A veces yo jugaba con las olas A veces yo jugaba con las olas Les preguntaba Pa' dónde se fué Y mientras me bailaban las pestañas Se me iban subiendo las arañas Con el dedito tapaba el sol Con el dedito tapaba el sol Mientras se me ahogaba el corazón Mientras se me ahogaba el corazón En tantos sombras En tantos sombras Tu humanidad Tu paternidad La vida a veces da La vida a veces da Yo trato Yo trato de encajarte Y me siento en tantos sombras Y me siento en tu lugar Buscando en miles Buscando en gente Buscando en hombres En tantos sombras Tu humanidad Tu humanidad Tu paternidad Te has vuelto a pensar ¿Qué vas a hacer Cuando estés viejo ¿Quién te cuidará? Como primavera Como primavera entrecorta Tu paternidad Tu paternidad Tu paternidad Tu kam transmira Tu paternidad Tomás Tu paternidad Suscrib al Saw rồi Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Y hazlo mejor, pero esa mujer se ha metido entre tus pies Quisiera saber si ella te será tan fiel Si te ha llamado, si te ha besado, si te ha tocado, ¿cómo lo hago? Si te ha dormido en su ombligo, si te ha sentido bien con esa mujer Pero cuando le hagas el amor, sé que en tu cabeza estoy yo Siempre buscas calidad porque tan bajo fuiste a dar No te ha llamado, no te ha besado, ni te ha tocado, ¿cómo lo hago? No te ha dormido en su ombligo, ni te ha sentido bien No te ha llamado, no te ha besado, ni te ha tocado, ¿cómo lo hago? No te ha dormido en su ombligo, ni te ha sentido bien con esa mujer No, no, oh, yeah, 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 yeah No, 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 oh, con esa mujer ¡Gracias!